Música Buenas noches, el Ayuntamiento continúa firme en su compromiso de aportar suelo municipal para la construcción de nuevos equipamientos educativos y sanitarios. La Junta de Gobierno Local, en la que se estrena como portavoz Ana Martínez La Bella, ha aprobado la cesión a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de una parcela de 10.000 m2 para la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria. El terreno de titularidad municipal se ubica en las calles Francia y Túnez, en una zona de desarrollo en el barrio de Los Molinos. Además, está en trámite la cesión de otras parcelas en la vega de acá y la cañada en las que hay proyectados dos institutos, un colegio y un centro de salud. Es una parcela que, una vez construida, vendrá a complementar el equipamiento educativo existente en la zona para atender las necesidades que se han originado en todo ese barrio. El Ayuntamiento de Almería vuelve a demostrar su compromiso con la Junta de Andalucía para aportar suelo siempre y cuando haya una necesidad y se nos demande esa colaboración. Septiembre es el mes de la esperanza para los afectados por el cáncer infantil. Almería empieza a vestirse de lazos dorados con los que se quiere visibilizar la lucha contra esta terrible enfermedad. Primera parada en la puerta municipal del Hospital Materno Infantil, donde ya se puede ver este distintivo. La Asociación de Padres con Niños con Cáncer, ARGAR, ha resaltado la importancia de apoyar a las familias en este trance tan complicado. Por su parte, la Junta de Andalucía subraya su compromiso y habla de cariño y recursos para esta lucha. Reivindicamos lo que es que los padres no se sientan solos, que hay muchas cosas por hacer, la esperanza nunca la vamos a perder y, por supuesto, que con la ayuda de todos vamos a vencer. Estos niños sabemos que son ahora mismo objetos de todos los mismos por parte de la Administración, de todos los recursos por parte de la Administración y que existan asociaciones, como en este caso ARGAR, que tanto los protege y, sobre todo, que tanto reivindica. Porque ya no solo se trata de darles cariño, sino de darles recursos. A las 12 de la mañana, las banderas de los edificios oficiales de Andalucía comenzaban a ondear a media asta. El motivo, se lo podrán imaginar, no es otro que que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha declarado luto oficial en la comunidad autónoma andaluza por la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II. Un luto que estará vigente hasta las 12 horas de mañana. Moreno ha subrayado el ejemplo personal de compromiso, sentido del deber y entrega al pueblo británico de la reina, añadiendo además que ha sido testigo de excepción y protagonista fundamental de las últimas siete décadas de la historia europea y mundial. El Ayuntamiento continúa con su empeño de facilitar la construcción de equipamiento educativo y sanitario en la ciudad. Así ha dado luz verde a la cesión de una parcela para la construcción de un nuevo instituto. Y además, trabaja en la instalación de otros tres centros educativos también en la capital. En estos terrenos, ubicados entre las calles Francia y Túnez, en el barrio de Los Molinos, se construirá un nuevo instituto de educación secundaria. La Junta de Gobierno local ya ha formalizado la cesión de esta parcela de titularidad municipal a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es una parcela con una superficie aproximada de unos 10.000 metros cuadrados, situada, como les decía, en el barrio de Los Molinos, en la zona norte, ya colindante con el nuevo desarrollo urbanístico de la avenida del Mediterráneo, situada entre las calles Francia y la calle Túnez. Y es una parcela que, una vez construida, vendrá a complementar el equipamiento educativo existente en la zona. Pero los nuevos equipamientos educativos para la ciudad no terminan aquí. El ayuntamiento tiene en trámite la cesión de tres parcelas de titularidad municipal en la vega de acá, terrenos ubicados en la calle Bicet, en los que hay proyectados un instituto, un colegio y un centro de salud. En este caso, se trata de una parcela de casi 10.000 metros cuadrados, 9.698 metros, concretamente, situada en la calle Bicet, próxima a Cortijo Grande y La Goleta. Esta parcela se encuentra situada con otra parcela de 14.000 metros, que hace tan solo unos meses, en octubre-noviembre del año pasado, de 2021, ya hicimos la cesión y formalizamos la cesión para la construcción de un colegio público. A esto se suma el nuevo instituto que se construirá en La Cañada y que negocian educación y familias. En las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido contacto por parte de la Consejería de la Delegación de Educación con los vecinos y las asociaciones de padres de los centros educativos allí existentes para que esa ampliación se haga en suelo propiedad de la propia Junta de Andalucía. Con lo cual, no sabemos si esta petición de suelo prosperará. Además, en la carretera de Sierra La Milla, en el espacio que ocupaba el Toblerone, ya se cedieron terrenos para un centro de salud. Y luz verde también por parte de la Junta de Gobierno local a la adjudicación definitiva de dos obras incluidas dentro de la convocatoria de fondos Nes Generation para la mejora de la movilidad urbana y la creación de zonas de bajas emisiones. Se trata, por un lado, de la construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en la calle Antonio Vico, justo en el acceso al Cerro de San Cristóbal. Aquí se creará un espacio con capacidad para 45 vehículos y se mejorará el entorno que ya se utiliza como aparcamiento, pero sin ningún tipo de control. Por otro lado, FACTO será la empresa encargada de las obras de remodelación de la calle San Marcos que seguirán la estela de las actuaciones ya ejecutadas en la calle Cruces. Hemos adjudicado el aparcamiento disuasorio en la calle Antonio Vico. En este caso, la adjudicación se hace a la empresa Grupo Copsa por un importe de adjudicación de 239.523,21 céntimos de euro. El plazo de ejecución también, en este caso, es de cuatro meses. En la calle Marcos, que a propuesta del área de urbanismo e infraestructura, se hace una propuesta de adjudicación a la mercantil FACTO por un importe total de 199.757,54 euros. Y Ana Martínez La Bella se muestra gratificada por su nuevo cargo como portavoz del equipo de gobierno municipal. Lo afronto con mucha ilusión. Siempre que tienen una responsabilidad nueva, pues siempre es gratificante y sobre todo en este caso ser la portavoz de mi compañero y del equipo de gobierno pues es algo, como te decía, ilusionante y una responsabilidad añadida a todo lo que ya tenía asumido. Así que, bueno, pues afrontarlo con mucho cariño e intentar dar lo mejor de mí. Arrancan las obras de remodelación de la Plaza Masnow impulsadas desde el área de servicios municipales con el objetivo de hacer de este espacio céntrico un lugar más amable. Las obras ejecutadas por la empresa FACTO tienen un importe de más de 113.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. Con ellas, además de ampliar acerado y mejorar la imagen de la plaza, también se aprovechará para instalar una nueva isla ecológica de contenedores soterrados. Ensanchando las aceras, eliminando algunas plazas de aparcamiento, también se van a poner los contenedores soterráneos. Y, bueno, mejorar de alguna manera una plaza que está en el centro de la ciudad, que es muy visitada, que es tránsito prácticamente indispensable para el acceso a la plaza de la catedral. Y, bueno, pues mejorarla en todos los sentidos, no solamente estéticamente, sino también, bueno, adaptarla a personas que tengan alguna dificultad en la movilidad, en fin, mejorar también el arbolado. Esta mañana, nueva sesión plenaria en el Ayuntamiento. En esta ocasión, extraordinaria y urgente para dar cuenta de la renuncia del concejal del Partido Popular, Manuel Guzmán, que se centra ahora en su nueva labor como parlamentario andaluz. Este viernes se ha formalizado la renuncia como concejal de Manuel Guzmán. El edil del Partido Popular, que en esta legislatura ha ejercido como diputado provincial de Cultura, se despedía el lunes de sus compañeros en el consistorio para centrarse en su nuevo cargo como parlamentario andaluz. Yo creo que nos vamos con un balance positivo. Yo me voy muy orgulloso del trabajo que he podido desarrollar aquí, en esta casa. Esta casa forma parte de mí, como de todos ustedes, de todos los que conforman este plenario. Creo firmemente, a pesar de las discusiones, a pesar de que haya momentos difíciles, que se pasan muy mal muchas veces, donde a veces hay tensión, en este pleno lo hemos tenido, creo firmemente en la devoción de todos los que están aquí y los que han estado aquí en este plenario. Desde el equipo de gobierno agradecen su labor en el Ayuntamiento desde 2003. Es un concejal que se hace querer y, lógicamente, le vamos a echar de menos, no solo por su carácter, sino por todo el cariño que le ponía para hacer de esta ciudad una ciudad cada día más moderna e imagen de lo que nos gusta a todos los almerienses. También desde la oposición le desean suerte en su nueva etapa en la Junta de Andalucía. Le deseamos desde este grupo municipal de ciudadanos lo mejor. Ha sido un concejal en el cual ha dedicado muchos años de su vida aquí, a esta casa consistorial, ha pasado por muchos puestos, ha sabido hacer dentro de ese servicio público al cual estamos todos obligados lo mejor que ha sabido y que ha podido. Para el señor Guzmán, en nombre de todos los almerienses, le pido que anteponga siempre los intereses de esta ciudad, a los del partido, a su partido, y como no podía ser de otra manera, le deseo de lo mejor en todo lo que es lo personal. Tras la salida de Guzmán, el grupo popular vuelve a contar con un concejal menos en la corporación, puesto que pasa a ocupar ahora Lorena Nieto, la número 15 de la lista de los populares, aunque este trámite también deberá pasar por sesión plenaria. Un pleno en el que el PSOE ha aprovechado para criticar el cambio en el equipo de gobierno al considerar que los populares ya no tienen proyecto para Almería. Una crítica que Ana Martínez la Bella no ha tardado en responder, asegurando que hay un equipo sólido al frente de la ciudad y la mejor sintonía con el gobierno andaluz. Esto es como un castillo de naipes. Ustedes van quitando piezas de aquí y de allí y en un equilibrio de fuerzas que cada vez resulta más inaceptable. Mientras que se van cambiando, ustedes van cambiando las cartas por debajo de la mesa, la suciedad, campa a la ganchas, el tráfico se hace cada día más insoportable y el desempleo crece en el ayuntamiento. Así que este ayuntamiento haga nada para evitarlo. Afortunadamente para Almería y para los almerienses el proyecto del Partido Popular en nuestra ciudad tiene ya los días contados. Todos los que estamos hoy aquí y que formamos el equipo de gobierno somos un equipo sólido y que vamos a saber hacer la gestión que Almería necesita. Ya lo hemos demostrado y no creo que nadie pueda poner en duda la labor que el Partido Popular realiza al frente de este ayuntamiento. Y por otra parte, pues decirle que, mire usted, jamás Almería había estado tan bien representada en Sevilla. Y seguimos con Pleno, pero en este caso de Diputación, que también ha servido para despedidas y bienvenidas ante los cambios provocados por las pasadas elecciones regionales y la reciente elección de delegados provinciales. Así, la marcha del exportavoz socialista José Antonio Lorenzo al Parlamento Andaluz conlleva la entrada de Loli Cruz como diputada. Esta mañana ha tomado posesión de su cargo la también concejala de Cantoria. Una sesión en la que han dicho adiós tres diputados del equipo de gobierno provincial, Carmen Belén López, Manolo Guzmán y Carmen Navarro. Marchas que se traducirán en cambios en las áreas de la diputación que todavía no se han hecho oficiales. Entrarán como nuevos diputados por el Partido Popular Almudena Morales, alcaldesa de Laujar, Francisco Álvarez, portavoz en el Ayuntamiento de Fondón y Nuria Rodríguez, alcaldesa de Bala Negra. Ilusionada, con muchas ganas de trabajar por la provincia, por la comarca de la Almanzora. Y bueno, pues venimos a afrontar todos los retos que se nos pongan por delante y sobre todo eso, a trabajar por la provincia y su gente, que es nuestro objetivo y con mucha ilusión. Pero ahora, pues muy ilusionada con este nuevo reto, yo solo puedo agradecerle, evidentemente, a mi partido que haya pensado en mí, agradecerle también a la consejera de Fomento, a María Fran Carazo, que haya visto bien mi currículum para poder desempeñar esa labor, y muy ilusionada. Intentaré, como lo he intentado siempre, estar a la altura de la responsabilidad y de la confianza. Y ya luce el primer lazo dorado de la ciudad en el Hospital Materno Infantil. Arranca el mes de la visibilidad de los pequeños que luchan contra el cáncer. Septiembre es el mes de la esperanza para los afectados por el cáncer infantil, y Almería empieza a vestirse de lazos dorados. Primera parada para argar el colectivo de padres con niños con cáncer, en la puerta principal del Hospital Materno Infantil. Reivindicamos lo que es, pues, que los padres no se sientan solos, que hay muchas cosas por hacer, la esperanza nunca se la vamos a perder, y por supuesto que con la ayuda de todos vamos a vencer esta enfermedad. La Junta de Andalucía subraya su compromiso con afectados y familiares del cáncer infantil. De todos los recursos por parte de la Administración, y que existan, bueno, pues, asociaciones, como en este caso de Argar, que tanto los protege y, sobre todo, que tanto reivindica, ¿no? Porque ya no solo se trata de darles cariño, sino de darles recursos. De la misma forma, con este lazo, mantenemos la esperanza, sobre todo de ayuda a los magníficos profesionales sanitarios que están en este Materno Infantil, para que a través de dotarlos de los medios necesarios y las infraestructuras podamos acortar. El Hospital Materno Infantil es la casa de estos luchadores contra esta enfermedad. Se producen todos los años 400 ingresos anuales, nada más que relacionados con el cáncer. Tenemos ahora mismo cuatro profesionales de pediatría dedicados exclusivamente a oncología infantil, también ocho enfermeros. La sociedad almeriense se vuelve a volcar y a tintarse de dorado para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil. Y vamos ahora con los últimos datos de contagios por coronavirus en Andalucía, con un notable aumento a nivel regional y provincial. En Andalucía se contabilizan hoy 1.239 nuevos positivos, destacando a la provincia de Málaga con 318. Han sido hospitalizadas 101 personas, de las que ninguna ha pasado a UCI, y lamentamos un total de 21 fallecidos. En Andalucía se han contabilizado 177 nuevos positivos, es decir, aumento, desde el pasado martes que hubo solo 65, de los que 7 han requerido hospitalización. Eso sí, ninguna en UCI, aunque desafortunadamente hay una persona fallecida por COVID aquí en Andalucía. El delegado de Salud asegura que la tendencia es ir dejando a los hospitales poco a poco sin pacientes por COVID. Ahora mismo la tendencia de positivos va cada vez disminuyendo. Y sobre todo lo que más nos importa es que la ocupación a nivel hospitalario, los ingresos hospitalarios van disminuyendo y estamos dando más altas que ingresos. Por lo tanto, esperemos que pronto, incluso nos podamos decir que tenemos ingresos COVID positivos cero, Es difícil, es difícil porque hay una enfermedad que va a estar presente durante mucho tiempo con nosotros y se va a normalizar. Pero yo creo que manteniendo las medidas de seguridad en entornos sensibles, en personas sensibles, yo creo que lo vamos a poder dominar de una forma correcta. Personas con movilidad reducida disfrutan del atardecer en el faro en el puerto de Almería. La autoridad portuaria apuesta por la inclusión en su programa de responsabilidad social-cultural al puerto. Un grupo de personas con movilidad reducida, solas o con acompañantes, disfrutaron ayer del penúltimo atardecer en el faro, que organiza la autoridad portuaria de Almería. Con esta iniciativa, la APA ha querido que el programa al puerto sea inclusivo. Para ello, para facilitar el acceso hasta el faro de Almería, en lugar del autobús habitual, en esta ocasión especial, se ha empleado para el desplazamiento el tren turístico, que ha trasladado a los asistentes hasta la esplanada del faro. El último atardecer en el faro de este verano tendrá lugar el próximo día 14 de septiembre. Las 200 plazas para asistir a esta actividad del puerto, como en todos los miércoles anteriores, se agotaron a las pocas horas de abrirse el plazo de inscripción. Atardecer en el faro es una actividad enmarcada en el programa de responsabilidad social-cultural al puerto, que organiza la autoridad portuaria y coordina a Siento VIP. Con la participación del Ayuntamiento de Almería, así como la colaboración de las consignatarias portuarias, Sociedad Anónima López Guillén y Ronco, y la Fundación Bahía Almeryport. Y este mediodía, la alcaldesa de Almería, María Vázquez, ha participado en la presentación en el Gran Hotel de la Asociación de Mujeres Profesionales del sector inmobiliario, AMSI. Se trata del colectivo profesional femenino más importante de Europa, con casi 400 asociadas. Una asociación que quiere seguir creciendo y por ello se está dando a conocer en las principales ciudades españolas. Además, AMSI demuestra la apuesta por la mujer en el ámbito laboral y su potencial en un sector como el inmobiliario, con un volumen de negocio tan importante. Ahora mismo somos la asociación de mujeres más importante a nivel europeo, con nuestro número de socias, y desde luego, a nuestro nivel de implantación, queremos, si es posible, duplicarlo. Vamos a presentar al resto de mujeres inmobiliarias en Almería, que hay muchas que se unan a nosotras, porque sin lugar a dudas, mujeres inmobiliarias juntas multiplicamos. Quiero dar las gracias a la Asociación de Mujeres Profesionales del sector inmobiliario, que haya escogido Almería para presentar este proyecto, este proyecto que comenzó en 2013 y que ya tiene muchísimas socias, muchísimas profesionales, y para nosotros lo muy importante es que vengan a difundir su labor. ¿Y es bueno compaginar el aprendizaje con el juego? Bueno, pues según los profesionales del sector, la respuesta es que sí. De hecho, aprender jugando ayuda a los niños en muchos aspectos. El regreso al cole está a la vuelta de la esquina, y para los más peques comienza el momento de aprender jugando. Son muchos los colegios que ya piden a los padres... ...que lleven algún juego de madera para trabajar el tema de la psicomotricidad, algún juego de mesa para trabajar un poco la atención o la memoria, distintas destrezas. ¿Y qué es lo que aprenden? Desde habilidades comunicativas, habilidades de socialización, que es súper importante que se sepan relacionar con sus iguales y con las otras personas cuando son otros adultos, hasta destrezas más específicas como la psicomotricidad fina, la atención, la memoria, el razonamiento visoespacial, la resolución de problemas. Los juegos tradicionales hacen que los niños se alejen un rato de la tecnología, algo que está a la orden del día. De hecho, prácticamente nacen con un teléfono en la mano. Hay que enseñarles que la tecnología es buena pero usada bien. El resto del tiempo hay que jugar, jugar mucho y pasar tiempo en familia. Pero además de utilizar juguetes en las escuelas, también hay que hacerlo en casa. Y es muy importante que no se conviertan en un premio para ellos. Si nosotros cogemos los juegos y todos los días los tenemos como premio, el niño va a perder la motivación y al final va a ser como hago esto y recibo esto. Por otro lado, es un momento para compartir y disfrutar en familia. Para que niños y padres disfruten juntos, para que la abuela se ponga un ratito a hacer un pulé con su nieto, para que la tita se ponga a jugar a un juego de mesa. Entonces creo que eso realmente está marcando la diferencia. Y por cierto, no hay que dejarles ganar siempre. También tienen que aprender a perder, no siempre ganamos en la vida y eso es bueno, que toleremos, que trabajemos un poco la frustración. En esta juguetería del centro de Almería que celebra sus cinco años, lo tienen claro. El público almeriense cada vez nos pide pasar más tiempo en familia. Y por supuesto, esperan cumplir muchos más. Si tú realmente crees en lo que estás haciendo y si tú todos los días te levantas con ganas, intentas buscar maneras diferentes, no solo de atraer al público nuevo, sino de fidelizar al público que tienes, yo creo que al final la gente eso lo valora muchísimo. Yo siempre digo que aquí, al final lo que estamos construyendo, un poco lo que a mí me gusta llamar la familia serendipia. Haciendo que tanto los peques como los padres sigan jugando como niños. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TVT se quedan ahora con toda la información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!